qué tal queridos amigos bienvenidos bienvenidas a el king número 226 llegamos ya a el enlazador de mundos entonado blanco el tono número 5 dentro de la onda encantada de el viento quinto día en el cual estamos trabajando el propósito de la comunicación y bueno si tú no ves todos los días los vídeos que subo pues te explico que trabajamos por tres cenas cada 13 días damos inicio a un nuevo proceso o semana de 13 días en la cual trabajamos un propósito y hoy estamos en el quinto día de trabajo con la comunicación con en la onda encantada de el viento así es que si tú eres enlazador de mundos entonado tu propósito de vida es el viento que representa el enlazador de mundos seguramente tú vienes a este vídeo para comprender qué hacer un día como hoy que es un día enlazador de mundos qué significa la energía de hoy porque es en especial en enlazador de mundos tendemos a mal interpretarlo porque el enlazador de mundos se llama kimi en maya que significa muerte o sea hoy es el día de la muerte y a veces la muerte la tendemos a estigmatizar como o a darle una connotación negativa una connotación que como nos da un poco de miedo como de temor cuando alguien le dices tú eres enlazador de mundos y el enlazador de mundos representa la muerte solemos como no aceptar con mucho gusto la energía del enlazador de mundos pero también el enlazador de mundos representa las oportunidades y el igualar así es que un día como hoy es un día para darnos nuevas oportunidades vaya para morir a nuestras formas de pensamiento yo siempre insisto en que lo primero a lo que debemos morir es a nuestras formas de pensamiento porque mientras no mueres a tus formas de pensamiento no puedes darte nuevas oportunidades y básicamente la invitación del día de hoy es a darnos nuevas y pues sí nuevas oportunidades básicamente eso es pero el día de hoy es un día entonado en el cual comandamos como 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 comando o como me empodero vamos a conectar ahora sí en la esencia del enlazador de mundos con el viento que es la comunicación entonces como comando como me empodero como pongo los pies en la tierra para comenzar a comunicar y llega el enlazador de mundos que nos dice simple y sencillamente pues date la oportunidad hazlo inténtalo y básicamente es lo que nos dice entonces hoy es un día para que lo intentes hoy es un día para intentar cosas nuevas cosas diferentes la comunicación no tiene que ser verbal necesariamente pero entonces el día de hoy puedes comenzar por enviar un mensaje por escribir una carta por comprarte una libreta porque hay muchas personas que no tienen la costumbre de escribir y es bien importante que empieces a aprender a comunicarte contigo misma contigo mismo la comunicación comienza hacia adentro y cómo puedes comunicarte bueno pues todos los días en las noches al terminar tu día escribes cómo te sientes escribes lo que viviste y eso te ayuda a hacer una especie de meditación con la cual tú puedes ir comprendiendo pues por qué me siento así en base a qué viene este sentimiento porque esta enfermedad está llegando a mi vida que me está enseñando esta enfermedad entonces todos los días tú escribes cómo te sientes puede ser una especie de conversación que tienes contigo mismo contigo misma o conversación que tienes con dios o simplemente plasmas lo que sientes pero es bien importante darte la oportunidad de comunicar entonces hoy que es un día enlazador de mundos pues es un día para que lo intentes para que te des la oportunidad de expresarte de una forma diferente porque yo siempre les digo a lo que debemos de morir es a las formas de pensamiento pero cómo voy a morir a mis formas de pensamiento si no las conozco yo no te yo no tengo el conocimiento ni la conciencia de que tengo esta forma de pensamiento porque es algo que se lleva de manera inconsciente a lo mejor yo soy tiendo a ser muy negativo y no me doy cuenta porque esa es mi forma de ser entonces cómo voy a morir algo que no soy consciente que lo tengo pues la forma en que se puede hacer es muy muy simple date oportunidades nuevas deja de querer hacer siempre las cosas de la misma manera trata de soltar el enlazador de mundos nos invita a liberarnos o a trabajar el desapego entonces el día de hoy no quieras que las cosas sean como siempre han sido date la oportunidad de pensar que quizás la forma en la que tú haces las cosas es correcta y buena y resulta pero por qué no pensar que puede existir mejores formas de hacer las cosas y básicamente pues ese sería el mensaje que yo les entregaría el día de hoy estamos en la tercera de la comunicación así es que hoy no dejes de intentar comunicar expresar abrir tu voz decir lo que sientes decir cómo te sientes y bueno pues ese sería el mensaje del día de hoy no voy a alargar más este vídeo nos vemos el día de mañana con la mano rítmica que tengan un día bien bendecido luz y bendiciones en la quecha en la quecha el mensaje del día pues